De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos todos, 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 todos muy bendecidos en el Señor Por eso tú estás bendecido, estás lleno, robusto del Señor Y todos los días un poquito menos robusto En el sentido de que te gordurita porque lo estamos transmitiendo Estas bendiciones que hemos recibido, que estamos recibiendo Y que seguimos ahí empabándonos de este Cristo crucificado, resucitado Este Señor amado venció la muerte, venció el mal Y ahora lo miramos con alegría esperanzadora Alegría porque hay un ser que te ama, te amará siempre Y siempre está todos los días dando la vida por ti Para que tú seas feliz, para que tú estés ahí Sí, sí pues, sí, no, no, no estoy así de estar a cucucú Como decían ahí, no, no estoy cucucú Sino que te estoy diciendo esa realidad Y quiero compartir con ustedes que de repente uno dice ¿Cómo tanto, tanto diciendo esto en este minuto? Estaré yo equivocada Pero me ha alegrado mucho la Eucaristía todos los días Que escuchamos todos los días Acá con la hermana en comunidad El sacerdote el otro día es exactamente lo mismo Confirmando que tenemos que estar al aire Confirmando que tenemos que estar en esta esperanza Y llevar consuelo a los demás y decírselo Y creo, hermana, hermana querido Que eso es lo que tenemos que hacer Eso es lo que tenemos que revivir La persona el primer día te mirará feo El segundo día más o menos Ya le va a ir quedando Así que no claudique No claudique en esto de llevar esta alegría esperanzadora De que se sienta vivo Y estamos viendo el Espíritu Santo Estamos viendo cómo las promesas del Señor Se están cumpliendo y se van a cumplir Siempre, todos los días No tengas miedo Voy a estar contigo hasta el final de los tiempos No hasta mañana ni a una hora más Hasta el final, créelo ¿Y cómo lo puedo creer? Alimentándome Alimentándome de esta palabra Hay tanta gente que dice Que hay personas de la misma edad Que esta pandemia, ¿no es cierto? Unos lo han superado mejor que otros Y se dan cuenta también De cómo está ese cuerpo Ha estado alimentado Ha estado bien protegiendo Entonces, esto mismo Esto mismo para que dice Si estoy con la palabra de Dios Estoy con la señora Y Satanás no tiene nada que hacer Pero él está igual Rondando como león rugiente León rugiente Esperando que tú hagas así Una pequeña caída Que tú hagas una miradita Para el lado de la vista del Señor Y te agarra Te pesca Y te cuesta soltarte Todos los días Todos los días ¿Cuántas veces al día? Muchas veces Si tú y yo hacemos El examen de conciencia Bien hecho Ah, en la noche Aunque sean dos segunditos Sí, señor Hoy me porté mal Hoy, señor Perdóname No sirve ese examen de conciencia ¿Cómo vas a mejorar? Si no te das cuenta Ni identificas En qué te portaste mal Aunque sean una sola Pero no es para que te hagas La gaga aquí Y digas Ay, qué terrible Qué mala soy Qué malo soy Sino que sencillamente Para decir Perdón, señor Ayúdame mañana A hacer un poco Y ver todo lo bueno Que hiciste en el día Y decirle Gracias, señor Tuvimos juntos Y vamos a ver Este Espíritu Santo Que nos alegra Este Espíritu Santo Que nos llena del amor Este Espíritu Santo Que me está diciendo Vamos Cuídate Yo estoy contigo Sí Yo estoy contigo Créele Hermano, hermano querido Créele Y mira lo que dice ahora En Juan 16, 7 Y sin embargo Les digo la verdad Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy El Espíritu Consolador No vendrá a ustedes Pero si me voy Lo enviaré Y cuando él venga Pondrá de manifiesto El error del mundo En relación con el pecado Con la justicia Y con la condena Palabra La palabra de Dios Le está diciendo Crean No tengan miedo Conviene que yo me vaya Conviene Porque viene el Consolador El que le va a abrir la mente El que nos va a ayudar El que te va a regalar El que te va a regalar Todos los dones Que tú necesitas Así que Llegamos de gracia Señora Aquí estoy Ya Vamos a ver ¿Cómo me puedes ayudar? Tú sabes Los dones que te faltan Aquí estamos abiertos Señor Para que tú llegues Con todos esos dones Ese Consolador Que hoy día Necesito tanto La palabra de Dios Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.